hola qué tal amigos muy buenos días le habla john de servimotos en el día de hoy les vamos a enseñar cómo cambiar balancines de la pulsar ns 200 un paso muy sencillo aquí ya hemos retirado tanque hemos retirado tapa de caja filtro y ya hemos retirado la parte del piñón de árbol de levas y cadenilla ya hemos cogido el tiempo está el tiempo en el punto que es y acá vamos a retirar los dos balancines que sería este y sería el de acá y vamos a hacer el respectivo cambio recomendaciones esta moto no recibe sino balancines originales deben ser originales porque genéricos no le va a trabajar bien acá vamos a posicionar el teléfono para que ustedes vean el procedimiento listo ahí vamos a destapar la parte del empaque ya hemos retirado el balancín nuevo original bueno acá simplemente vamos a aflojar los tornillitos ya están flojos ya vienen flojos y vamos a hacer el cambiecito de los balancines le vamos a quitar acá el buje aquí hemos retirado ya el bujecito sale el primer balancín este balancín tiene mucho juego ya está para dañarse entonces se va a cambiar y acá ya tenemos el balancín y acá ya tenemos el balancín nuevo vamos a hacer el mismo procedimiento ponerlo acá y vas deslizando el pasador suavecito ahí tenemos el primer balancín ya está montadito vamos con el segundo balancín yo normalmente lo que hago es no soltar la parte de no soltar la parte de la cadenilla ni el ni el piñón del árbol de levas para no tener un problema acá ponemos esto acá y hacemos la misma operación quitamos el otro balancín al momento de quitarlo ya nos va a quedar los los dos balancines igualmente se quita con un tornillito desde acá sale balancín mete el nuevo ahí ya vemos que pusimos uno nuevo eso sería todo es muy sencillo lo pueden hacer ustedes en casa si tienen herramienta adecuada si es que es el segundo balancín ya 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 ya